Bueno, esta liga es una liga de fútbol, que es un programa que está hecho para personas con discapacidad. En este caso, la mayoría de los equipos está integrado por chicos con retardo mental, algunos con discapacidad física, sensorial. Es una liga que nosotros tratamos de... es un programa que nació en Moreno, en la Gran Jandar, un proyecto que ellos tenían, ellos hace 15 años que la vienen realizando, y en el 2008 nos propusieron hacerla acá en San Rafael, y le dije que sí, entonces empezamos a organizarla y desde ese año que estamos realizando esta liga que convoca a alumnos de escuelas especiales de San Rafael, de centros de día y hogares, y después se fue propagando, en el 2009 ya participaron otros departamentos de la provincia, que hizo que organizáramos un provincial, y después ese interés derivó a que se produciera un nacional, y bueno, ahí fue creciendo, y hoy en día contamos con... en la provincia de Mendoza contamos con más de 1.500 chicos que desarrollen este programa en diferentes departamentos. En este caso, hoy es la apertura de la etapa departamental, cada departamento hace su torneo interno, ¿no es cierto? Y después, el 27, 28 de agosto, ahora se va a hacer un provincial, un encuentro provincial de la Liga de Fútbol Inclusiva Mendozina, en la cual se va a hacer en el Estadio Malvinas Argentina, y bueno, la verdad que estamos contentos desde la coordinación integral de personas con discapacidad de la municipalidad, que este proyecto nació desde el municipio, y con el apoyo, ¿no es cierto?, que tenemos desde la dirección de deporte y el área de discapacidad, bueno, podemos convocar a los chicos, y bueno, la verdad que creo que lo más lindo de todo este proyecto es la alegría y el entusiasmo que ellos tienen, los chicos, y que año a año demandan y preguntan desde el principio del año cuándo empieza la Liga, cuándo empieza la Liga, y creo que lo lindo tiene que ver con esto, ¿no?, con generar un espacio para que ellos puedan compartir a través del fútbol y compartir valores, compartir vivencia, y como es inclusivo también, ¿no es cierto?, incluir muchas cosas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de estos niños. Esta primera etapa tenemos concurrencia del 70% de las escuelas participantes, tenemos 130 chicos que están participando hoy. Las demás instituciones que no han podido participar es porque, como recién inicia la segunda etapa del año, hay chicos que todavía no asisten a la escuela, entonces por ese motivo no tenemos tanta concurrencia al 100%, pero más o menos participan 200 chicos, 250, porque la verdad que es bastante lindo la concurrencia que tiene. La calidad se hace acá en el Polideportivo número 2 y en el 1, en el 1 hay muchos los provinciales, y acá en las etapas departamentales, así que están entre los dos lugares, estamos haciendo la Liga, así que bueno, y bueno, con el apoyo de la Supervisión de Educación Física Especial de Mendoza, la Dirección General de Escuela, el municipio, y la Liga de Fútbol que también nos ha ofrecido apoyo, y bueno, y conjuntamente este torneo, este proyecto se realiza con estudiantes del Profesorado de Educación Física, Jorge Col, que es un proyecto también interinstitucional, donde los futuros profes también tienen la vivencia y tienen la experiencia de poder tener contacto con estos chicos, y bueno, ese sería más que nada también apoyar a lo que es el proyecto de la inclusión. Bueno, tenemos cinco categorías, la categoría infantiles, pre-infantiles, perdón, que son niños de 10 a 12 años, infantiles que de 13 a 15, mayores A, ellos son categorías varones, mayores A varones y mayores B varones, que los mayores de 16 años se dividen por nivel de juego, en el caso de los chicos, los más chiquitos, menores de 15 años se divide por edad, pero en el caso de los mayores de 16 se divide por nivel de juego, tenemos los mayores A que tienen muy buen nivel de juego, y mayores B, como habrán visto, chicos de centro de día, APRIT, chicos con síndrome de Down que están jugando, que juegan recreativamente, y bueno, y después tenemos la categoría damas, así que esas son las cinco categorías de la Liga de Fútbol.